Nuestra pregunta de hoy en Twitter tiene que ver con el calentamiento global, pero es una pregunta un poco tramposa porque les hemos preguntado si creen en algo que está científicamente comprobado. El calentamiento global es un problema grave y nuestra generación está obligada a hacer algo para ayudar al planeta. Esto es Furia de la Tierra, Furia del Planeta, una serie especial de Guillermo Quiroz. Gracias León, en los últimos años hemos visto cómo la naturaleza sigue trayendo tormentas que nunca antes hemos visto. ¿Hay o no un cambio climático? Hemos tomado el control de su televisor. Esto es un mensaje del futuro. Devastadoras y poderosas tormentas. Aumento en los niveles del mar. Olas de calor más intensas y mortales. Inundaciones y deslaves generando billones de dólares en pérdidas. Sequías extensas ocasionando incendios sin control. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Quién es el responsable por esta furia del planeta? Lo que usted acaba de ver no es el futuro, es el presente. Está pasando ahora mismo. Pero ¿qué es lo que ocasionan estos cambios dramáticos en el clima? La raza humana. La raza humana. Los 7.2 millones de pobladores estamos dramáticamente impactando nuestro planeta. El exceso de dióxido de carbono está calentando la atmósfera y en su mayoría ese calor es absorbido por el océano, dice el doctor William Patzer de la NASA. El calentamiento del planeta continúa elevando los niveles del mar en todo el mundo. Para comprobar el cambio climático nos dirigimos a la Organización Máxima en Materia Meteorológica. La temperatura se ha incrementado en los últimos 30 años. Aquí el color rojo indica el promedio de incremento que continúa subiendo, dijo Mark Jackson del Servicio Meteorológico Nacional. Estos son los niveles de dióxido de carbono y hemos registrado niveles récord en los últimos años. NOAA no solo es responsable de analizar y explicar cómo el clima cambia, sino también de educar a la población. La tecnología usada por la administración de la atmósfera y los océanos es una gran herramienta para seguir paso a paso los signos vitales del planeta. Nos dice el doctor Patzer, desde el siglo pasado los océanos han subido su nivel 8 pulgadas. Playas como las de la costa oeste de los Estados Unidos y las de México están desapareciendo. Esta tendencia del calentamiento global continuará y habrá más cambios. Nos dice el doctor, los océanos por sí mismos absorben más y más dióxido de carbono, por lo que la acidez del mar está cambiando, se está convirtiendo más ácido y esto tiende a tener un impacto profundo en la vida marina. Estamos viviendo más alta incidencia de eventos climatológicos extremos, como extensas ondas de calor, que generan alta probabilidad de incendios. Sequías más intensas, incendios devastadores. ¿Cuál es el costo para la humanidad? Mañana visitamos uno de los desiertos más calientes en el planeta. Hablamos con los expertos buscando esa esperanza para la humanidad. Ayer Guillermo Quirós nos platicó sobre las consecuencias del calentamiento global en su poderosa serie La Furia del Planeta. Hoy nos invita a seguir reflexionando. Guillermo Quirós. Nuestras peores pesadillas se han tornado en una realidad. Desde poderosas tormentas de fuego hasta devastadores huracanes. Todas las predicciones hechas por los científicos se han cumplido. El doctor William Patzer nos dice, el calentamiento global es una realidad. No hay manera de detener el calentamiento del planeta. No vamos a regresar al pasado. El mundo continuará calentándose a medida que la población siga creciendo. Este crecimiento descontrolado no solo afecta a nuestro planeta, nos está afectando a nosotros mismos. Se afecta la salud mucho y se ve en el número de niños que tienen asma. Despartidamente en la comunidad latina es un impacto más grande que en otras comunidades. Y es porque muchos de los latinos viven cerca de comunidades donde hay plantas industriales, donde hay contaminación de aire. Las ondas cálidas son el enemigo número uno de los Estados Unidos. Tan solo en los últimos 10 años han muerto más de 8 mil personas. Decidimos visualizar un mundo con temperaturas extremas. Visitamos uno de los lugares más calurosos en el planeta. Es Anza, Borrego, California, donde las temperaturas promedio alcanzan los 115 grados Fahrenheit. ¿Cómo podremos evitar llegar a un mundo tan extremo? Y el doctor dice, básicamente lo que hay que hacer es dejar de quemar gas, petróleo, carbón, todos esos carburos que alimentan nuestros vehículos y fábricas. Tenemos que cambiar a energía solar, de viento, geotérmica, esencialmente más fuentes de energía renovable. La primera cosa que podemos hacer es educarnos sobre qué es lo que podemos hacer. Asegurar que si no estamos en un cuarto, pagar la luz. Asegurar si tenemos un carro que tiene mucha polución, pues tratar de asegurar que esté limpio. ¿Pero qué es lo que ha acelerado este calentamiento global? El doctor dice, el problema que nadie quiere reconocer es que hay una sobrepoblación del planeta. Desde que yo nací, la población mundial se ha triplicado. Estamos sobrepoblados, no hay suficientes recursos para sostener un equilibrio. En lugares como la costa suroeste de los Estados Unidos y México, el recurso más limitado será el agua. No te preguntes qué va a hacer tu planeta por ti. Pregúntate qué vas a hacer tú por tu planeta. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de dejar el planeta mejor del que lo encontramos. Y va a tomar el esfuerzo de todos para asegurar que eso se haga. Las pruebas científicas son muy claras. El futuro del planeta está en tus manos. Desde el origen de la raza humana, el planeta ha cuidado de nosotros. Hoy es nuestra obligación proteger el lugar que nos vio nacer. Las lecciones están claras. Cuidemos al planeta porque si no lo hacemos nosotros, nuestros hijos nos lo van a reclamar el día de mañana. Es así de simple. Ojalá lo hagamos. ¡Vamos! ¡Gracias!